Buenas noches, hoy es lunes 15 de enero de 2018. Desde el país de los rayos deshomosexualizadores, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias. Y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. Hoy en NSN no se pierdan la entrega de los premios Oscar. Les explicamos todo lo que usted debe saber sobre el censo que se realizará este año en Colombia. El movimiento uribista, sí, pero no así, se inscribió a última hora en la registraduría y ha anunciado que tiene tres precandidatos presidenciales para hacer una consulta en marzo. Hoy estará con nosotros la trompetista holandesa Maite Ontelé. Y con ustedes están los desinformantes. ¡Gracias! Cuando los políticos dan tanta papaya y cumplen tan poquito con su deber es difícil hacer un solo comentario sobre lo que pasa en nuestro país o en el mundo. Sin embargo, esta semana es inevitable hablar del señor Donald Trump, quien en una reunión con varios congresistas de su país dijo que El Salvador, Haití y los países de África son unos países de mierda. Perdonen ustedes mi acento británico, pero es que eso fue lo que dijo el patético presidente de Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que no estoy diciendo mentiras y esas fueron las cariñosas palabras con las cuales ese remedio de presidente se refirió a tantos países para estigmatizarlos sin ton ni son, porque para él son menos deseables que los noruegos, por ejemplo. Esa vulgar calificación es inaceptable, sobre todo cuando proviene del presidente de la democracia más importante del mundo y por eso ya cientos, miles de voces se han alzado en rechazo a dichas expresiones. Y han sonado y tronado por todas partes, condenando eso, ese desperpento tan salvaje y tan falto de todo, sin duda alguna. Sin embargo, como dice la sabiduría colectiva, los insultos califican más a quien los profiere que a quien van dirigidos. Y esas palabras del ordinario y millonario mandatario lo retratan a él de cuerpo entero. Un tipo no solo sin educación ni buenas maneras, sino además sin sensibilidad ni solidaridad con países que han corrido con menos suerte que Estados Unidos. Nación grande sin duda, pero cuyo éxito se debe precisamente al aporte de innumerables ciudadanos de muchos países que lo han enriquecido cultural, material e intelectualmente. Lástima que un país tan importante tenga un presidente tan poca cosa y tan extravagante, que solo puede figurar en los titulares por cuenta de su grosería y de su torpeza. Trump, cuya fortuna es inversamente proporcional a su criterio, es la mejor muestra de que el dinero no lo compra todo. Aunque en principio sus acciones y declaraciones contra los inmigrantes, contra los latinos, contra los musulmanes, contra las mujeres o contra los pobres, producen rabia, a la larga lo que Trump inspira es lástima. Es un millonetas que lo único que tiene es plata. Pobre hombre. Bueno, hoy como todos los lunes los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias, desde donde podrán hacer sus comentarios y donde pueden usar en sus alusiones a nuestro programa el hashtag los desinformantes. Ahora sí, arranquemos con la desinformación del día, con un tema muy cultural, porque estamos en plena temporada de premios y en NSN es una noche muy especial, pues presentaremos a los ganadores de los premios Oscar Iván a las mejores producciones del año 2017. Úrsula Levy nos tiene los primeros, los primeros ganadores de esta gala en la cual muchos se han lucido. Comenzó la temporada de premios alrededor del mundo, ya pasaron los globos de oro, los SAG, los BAFTA, los Oscar, los India Catalina están por llegar. Sin embargo, en NSN ya tenemos los ganadores de los premios Oscar Iván y los compartimos en exclusiva con ustedes. Una de las categorías más reñidas de estos tiempos es, por supuesto, mejor guión. Pero esta vez no hubo dudas. La historia del fiscal anticorrupción capturado por corrupción es sin lugar a dudas la historia, la trama del año, a pesar de que aún no conocemos su desenlace. Pasamos ahora a una categoría que todas las chicas queremos ganar, mejor actriz. Aunque este año estuvo realmente muy reñido, después de muchas discusiones se llegó a la conclusión de que el Oscar Iván es para, para, para... No, no es para María Fernanda Cabal, sino para Cristina Fernández de Kirchner, por su papel en... Este hombre, José López, robaba en mi gobierno y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puede apuntar un poco de agua? Sí, claro que sí. Mejor actor. ¿Qué categoría? Pero acá sí que no hubo ni media discusión. El Oscar Iván va para Musa Besaile por su papel en Soy Inocente. Más adelante volvemos con más premios Oscar Iván. Esto está de película y todavía faltan muchos más premios por anunciarse, así que quédense en sintonía porque ustedes no se pueden perder este exclusivo listado. Cambiando de tema, la semana pasada arrancó el proceso del censo que ha tenido algunas dificultades técnicas, sin embargo, pero que este año se va a adelantar en el país para tener datos actualizados de cómo está la población de Colombia. Y para que usted deje de creer en lo que dicen las cadenas de WhatsApp y todas esas mentiras y esos infundios que se propagan por las redes sociales, Angélica Casallas preparó un informe muy detallado con todo lo que usted debe saber sobre este importante proceso. La semana pasada arrancó el censo general de Colombia que no se hacía desde hace 13 años y aquí estoy yo, como siempre, para explicarles todo sobre ese proceso. Primero que todo hay que decir que esto se hace para saber cuántos somos aquí. Mejor dicho, si somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. O sea, saber cuántas personas vivimos en Colombia. Para esto hacen una visita a la casa un día en el que a todo el mundo le toca quedarse encerrado sin poder salir. Lo que sí no entiendo es cómo harán entonces los del DANE para salir ese día a la calle. ¿Cómo van a hacer para censarlos a ellos? En fin, el caso es que ellos preguntan cuántos son ahí, qué hacen, qué les gusta hacer, estudias o trabajas, laburas o te educas, cuáles son tus gustos musicales, tu comida favorita, en fin, todos esos datos que son muy relevantes para saber cómo estamos organizados aquí en Colombia. Lo bueno de este año es que todo esto también se podrá hacer vía internet a través de la página del DANE. Ahí uno entra, llena la encuesta, pone todos esos daticos y listo. Aunque si uno lo hace de esa forma, no sé si lo cuentan como ciudadano virtual o real. Bueno, raro, ¿no? Los resultados saldrán como en agosto de este año después de las elecciones. Claro, para saber cómo estamos y qué tanto la embarramos además. Así que en NSN estaremos muy atentos a estos resultados. Mientras tanto, a un lado siga con mucha más desinformación. Y nosotros nos vemos en una próxima explicación. Si ven, está todo clarísimo. Así que dejen de comer cuento con todas esas cadenas que pasan por ahí, por WhatsApp y por otras aplicaciones, porque lo que nosotros tenemos es una entidad de calidad como el DANE. Me imagino que con la gran asesoría de ese genio en el Ministerio de las TIC, que es el doctor David Luna. Hablando de otra cosa, por estos días en Colombia ha nacido un nuevo movimiento político que plantea ser una revolución. Y no precisamente por sus posturas políticas, sino por otras características. ¿De cuál movimiento estaremos hablando? Daniel Ruge nos tiene la primicia. Vlado, son muchas las candidaturas y movimientos alejados de los partidos tradicionales que buscan disputarse el poder en las elecciones de Congreso y las presidenciales de 2018. Lo que no estaba en los cálculos de nadie era la conformación del movimiento uribista Sí, pero no así, que busca reivindicar el uribismo de verdad a verdad, el que no necesita pasar por el filtro del que diga Uribe para elegir un candidato uribista pura sangre. El movimiento uribista Sí, pero no así, se inscribió a última hora en la registraduría y ha anunciado que tiene tres precandidatos presidenciales para hacer una consulta en marzo. Son tres destacadas figuras que competirán por el aval del uribismo independiente. Óscar Iván Zuluaga, el concejal Loco de Medellín, Santiago Jaramillo y Alejandro Ordóñez. Estos tres sujetos afirman ser tan uribistas que no necesitan la bendición de Uribe para ser sus candidatos. Y por el contrario, cuando lleguen a la casa de Nariño harán todo lo posible por demostrar que el uribismo no es una secta ni una religión, sino algo realmente serio, como una barra brava. Como es de suponer el movimiento uribista Sí, pero no así, también tendrá una lista al Congreso que será conformada por los senadores más uribistas en la historia. Tan uribistas que no se sienten capaces de buscar sus propios votos en una lista abierta. Ellos son Paloma, Alfredo Rangel y José Obdulio. Por esa razón, el movimiento uribista Sí, pero no así, tendrá una lista cerrada al Congreso que a modo de innovación le dará el número uno a todos sus integrantes. En el movimiento uribista Sí, pero no así, todos son cabeza de lista. Regresamos con más. Con esos candidatos, ¿será que yo puedo ir a que me den un carnet del movimiento uribista Sí, pero no así? Yo me apunto, pero de una ya salgo corriendo apenas termina aquí este programa. Más bien, volvamos a hablar de otro show que es el de la entrega de los premios Oscar Iván a las mejores películas del año que acaba de terminar. Por eso le cedo de nuevo la palabra y el micrófono a mi compañera Úrsula Levy a ver con qué otro talento nos va a sorprender ahora. Volvemos con los premios Oscar Iván y como en todos los premios del espectáculo, no puede faltar el homenaje de la noche. En esta oportunidad, el premio a toda una vida en el Congreso no puede ser sino para Don Gerlain. Bueno, llegó el momento de las dos categorías más importantes de esta noche. En la categoría Mejor Película Comedia, el premio Oscar Iván tenía dos nominados. Para empezar, teníamos a Maduro y los Petros, esa maravillosa producción protagonizada por Nicolás Maduro que nunca deja de sorprendernos. Por otra parte, estaba el Coscorrón Radical, obra maestra de Germán Vargas. Al final, luego de una agitada deliberación, el jurado se decantó por esta última gracias a la sobriedad interpretativa de Vargas Lleras, todo un genio de la actuación y que ahora está en pleno casting para el protagónico de su vida. Cerramos esta noche con la categoría dedicada a Mejor Película Dramática. Tenemos que admitir que aquí todavía estamos en un dilema, pues no sabemos si esto es una película o un reality, pero merece un reconocimiento, realmente lo merece. Por eso, este último premio de la noche es para Querida, agrandé mi botón, protagonizada por Donald Trump y Kim Jong-un y llevada a todos ustedes gracias a las pantallas de Twitter. Más que dramática, esta producción es de muerte. Hasta aquí los premios Oscar, Iván. Nos vemos en una próxima velada. Tremendos hits los que hemos premiado en esta oportunidad. Estamos seguros de que en 2018 tendremos muchas más comedias, dramas, películas de terror y guiones que sin duda van a sorprendernos. De hecho, ya hay varias historias que pueden entrar a concursar, como la denuncia de la inspiración de nuestros premios, el doctor Oscar Iván, quien anda peleando con Twitter por culpa de una cuenta falsa que lo tiene trinando de la ira. Veamos por qué. Vlado, hace unos días, el líder de la política y la moral, doctor Oscar Iván Zuluaga, denunció en su cuenta de Twitter que por enésima vez le pidió a esa plataforma que borrara la cuenta de su parodia, porque según él, lo hace quedar muy mal. Y tiene toda la razón. Esa cuenta que se dedica solamente a difundir mentiras y palabras que el doctor Oscar Iván jamás diría merece que Twitter la elimine de inmediato para que no lo siga haciendo quedar mal. Es más, hasta promovió el voto en blanco cuando él era candidato presidencial. Por Dios, ¿a quién se le ocurre? Ah no, eso fue la cuenta verdadera. En fin, lo cierto es que Oscar Iván Zuluaga cree que esa cuenta, a pesar de que dice que es parodia o fake, no escribe con sátira ni nada por el estilo, sino que insulta y difama a muchos líderes políticos y de opinión. Un momento, ¿eso lo hace la cuenta falsa o la cuenta verdadera? Bueno, el caso es que la denuncia ya va por su segundo trámite y al pobre Zuluaga ya le había tocado demandar la cuenta parodia desde el año pasado y fue ignorado completamente por Twitter, pero él se dio cuenta hasta hace apenas unos días que había sido ignorado, como siempre. Desde NSN queremos enviarle toda nuestra solidaridad al doctor Oscar Iván y recomendarle que para que salga rapidito de eso, lo mejor es contratar un hacker, mi doc. Usted debe conocer alguno buenísimo que le haga ese trabajito en menos de nada y que además pues le haga descuento, ya debe tener tarjeta, puntos y todo. Y de paso, pues puede ayudarle también a la doctora María Fernanda Cabal, quien le pidió a Twitter que le eliminara una cuenta que la estaba haciendo quedar muy mal, como un cuero, su propia cuenta. La dado mejor continúe con mucha más desinformación desde el estudio. ¡Ay, pobre Oscar Iván! Por la calidad del guión y las estrellas del reparto. Se trata de Rápidos y Trinosos, una película sobre la que nos tiene muchos datos importantísimos. Daniel Ruge. Vlado llega a una nueva película de acción a las carteleras del cine colombiano. Con la actuación de Arnold Barcas Jenegger y Petrus Willis, se trata de Rápidos y Trinosos, la historia de dos enemigos que acuerdan un pacto de mutuo beneficio para ganar notoriedad y subir en las encuestas. Todo esto a través de una espectacular pelea digital en la que sobrevivirá aquel que consiga demostrar que tiene más de 280 caracteres. Estas increíbles escenas son el fruto de una puesta en escena impecable que incluyó dobles de acción como community managers y asesores extranjeros con el entrenamiento suficiente para afrontar los riesgos que en la vida real no podrían resistir las estrellas Arnold Barcas Jenegger y Petrus Willis. Durante esta escena de combate escénico tuitero, ningún político sufrió daños, pues se trató de una coreografía convenientemente ensayada. En estas admirables tomas vale destacar que Petrus Willis recibe la ayuda de Chuck Morris, mientras que Arnold Barcas Jenegger se enfrenta solo contra el mundo a pesar de los rumores de cercanía con Urivin Diesel. Se espera que Rápidos y Trinosos, versión Colombia, tenga una nueva entrega luego de marzo, cuando se espera el estreno de una secuela con actores de acción de la vida política nacional como Jackie Chan-Conchan y Jean-Claude Van Damme Comisión. Regresamos a estudio. En una decisión política que sorprendió a todo el país, el jueves pasado el partido Cambio Radical adhirió a la aspiración presidencial del candidato Germán Vargas Lleras. ¿Quién lo iba a creer? Aunque miles de militantes y colaboradores de Cambio Radical le habían ayudado al exvicepresidente a recolectar firmas, aunque Cambio Radical no había considerado apoyar a ningún otro candidato presidencial, aunque los principales alfiles y peones, sobre todo de Vargas Lleras, en Cambio Radical llevan meses extendiéndole la alfombra roja en columnas de opinión y programas de debate en radio y televisión, aunque Cambio Radical es el partido del corazón y del bolsillo de Vargas Lleras, solo a los mal pensados se les había ocurrido pensar que Cambio Radical iba a terminar endosando la candidatura de Vargas Lleras. Con esta sorprendente noticia, con esta explosiva primicia, con este inesperado anuncio, comienza a moverse esta noche en NSN, el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve entre Buenos Aires y Bogotá porque los argentinos, para variar, nos estamos quejando porque el boleto de subte pasa a costar 60 centavos de dólar con un salario mínimo del equivalente a casi 1.600.000 pesos colombianos. Qué ganas de quejarse la p*** que lo parió, yo les digo, deberían echarse una pasadita por acá, donde pagamos lo mismo por el mismo servicio de p*** de Transmilenio y así podrían darse cuenta de que el pasaje en Buenos Aires es una ganga. El carrusel de la desinformación se mueve con el invierno, pues a pesar de todo, la ola de frío que azota a Estados Unidos y a Canadá no es nada nuevo. En cambio, en Colombia desde el año pasado la oleada de frío ha sido tan intensa que en la fiscalía quedaron congeladas las acusaciones contra los pesos pesados en el escándalo de Odebrecht. El carrusel de la desinformación se mueve en el cine porque varios congresistas fueron invitados a ver el estreno de Jumanji y a pesar de que la película está ambientada en la selva, varios de ellos salieron muy decepcionados y ofrecieron las instalaciones del Congreso de la República y varias de sus especies nativas para grabar la próxima versión. Es así en un ambiente mucho más realista. Mi invitada de esta noche es la dueña de este maravilloso instrumento. Es una europea que vive hace como ocho años en Colombia que, contrario a lo que uno podría imaginarse, es especialista en la interpretación de música tropical. Supongo que tocará otras muchas cosas, pero con este instrumento ha hecho y deshecho. Ha divertido a mucha gente, hace mucho arte y se ha convertido, yo creo, no sé si estoy exagerando, en una colombiana más. Les estoy hablando de Maite Ontelé, a quien le doy la bienvenida. Maite, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, uno siempre que ve una trompeta y más una trompeta con acordes tropicales, uno se imagina a un cubano, se imagina a un negro potente, poderoso, o se imagina incluso a un caleño o a un neoyorquino y no a una holandesa tocando música tropical. Es diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, ok, la historia obviamente es larga, pero voy a tratar de darte un resumen. De resumirla. Sí, sí, sí. Yo nací en Holanda, tengo papás 100% holandeses, pero mi papá es coleccionista de músicas extrañas, digamos, de son cubano, de música flamenca, de España, de salsita, música folclórica, pues de todo el mundo. ¿Y dónde le salió a su papá esa afición? Porque él tenía un vecino que ponía ese tipo de música, un vecino de las Antillas. Mi papá se antojó, se hicieron amigos y mi papá entonces empezó a coleccionar también el EPS. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Hay que recordar que Holanda tiene una gran presencia en las Antillas, en el Caribe, como que tiene parte de su territorio todavía en las Antillas holandesas y entonces pues todos los antillanos son holandeses by default. Exactamente, así es. O sea, en Holanda hay un melting pot, hay muchas culturas que viven ahí juntos y eso me ha ayudado, ¿cierto? Porque cuando yo decidí que quería hacer mi profesión de este instrumento, yo tenía la posibilidad de tocar con muchos latinos allá. O sea, allá viven cubanos, colombianos, venezolanos, antillanos y entonces yo pude desarrollarme tocando con esas bandas y eso ha sido siempre súper importante para mí. Usted, yo vi en una entrevista que usted en algún momento que empezó a ir a tocar a una, a un grupo, allá la tenían casi como mascota y tal y cuando empezó a decir, a hablar de su afición por la trompeta, la miraban un poco raro, ¿no? Claro, o sea, mis amiguitos, por ejemplo, decían, no, pues no entendemos esa música y yo siempre decía, no, esta es la mejor música del mundo. O sea, aún no han descubierto este secreto, pero esto es lo mejor que hay, esta salsa es lo más sabroso. Pero obviamente yo escuchando esto de mi Walkman, poniéndolo a mis amigos, se perdían siempre, como que no sabían para dónde escuchar, como que, ¿qué es esto tan extraño? Bueno, Holanda es un país que sin duda, yo creo que, yo viví en Holanda, ¿no? Yo viví en Holanda, viví en Holanda seis mesesitos, nada más. Ah, ya, ok. Muy poquito, pero además viví en una ciudad que no tiene tanto ambiente, que se llama La Haya. Estuve alguna vez en Utrecht y en Rotterdam también. Pero yo creo que Holanda es el país por el que los latinos deberíamos entrar a Europa, porque tienen disciplina, pero no tanta como los alemanes o los daneses, y tienen rumba, pero no tanta como en España o en Italia, ¿no? Tienen un buen equilibrio, ¿no? Y los holandeses yo nunca percibí ninguna seña, manifestación de racismo, porque haya uno oji rasgado, como decimos aquí, puede ser holandés porque podía ser de Indonesia o las antiguas colonias del Pacífico. Pues me alegra que te haya gustado y que hayas percibido eso. Yo sé que a veces es diferente, cada país tiene su racismo, pero yo sé que en Holanda generalmente tenemos una mente bastante abierta y yo creo que es verdad lo que estás diciendo sobre Holanda. No, es muy rico culturalmente, pero bueno. Y entonces usted empieza a tocar y a meterse en estos cuentos y ¿cómo diablos termina en Medellín, Colombia? Bueno, estos días también tiene obviamente un cuento, pero digamos que yo... ¿Alguna historia de amor ahí detrás? Sí, hay una historia de amor detrás, obviamente, pero también hay... Es que muchos extranjeros terminan aquí por eso, porque se enamoran de una colombiana, de un colombiano y aquí aterrizan. Pero yo primero que todo me enamoré de la cultura colombiana, porque yo en el 2003 vine de gira con un grupo que tocaba música de Lucho Bermúdez, 22 monos tocando la música de Lucho Bermúdez. ¿Y de dónde eran? ¿Eran holandeses? Bueno, eran gente, músicos que vivían en Holanda. Y tocaban música de Lucho Bermúdez, increíble. Y yo me enamoré de Colombia en esa gira, pues fue tan bonito, el público tan impresionante. Las frutas, ¿no? Oí por ahí que las frutas... ¿Alucina usted con las frutas colombianas? La granadilla, me encanta la pitaya, no, pues mejor dicho, a mí me encanta todo eso. Me enamoré de Colombia en esa gira y en el 2008 decidí grabar un álbum dedicado a Colombia, que se llama Llegó la Mona, que tiene varias canciones muy famosas por acá, pero ya en versión salsa. Vine para acá y me enamoré de un paisa. Entonces, obviamente, primero la música y después me enamoré y yo decidí quedarme porque ya con esos dos elementos tan importantes en mi vida, pues, ¿qué hace uno? ¿Quedarse en Holanda? Ah, ah, no. Dos amores, el amor por la música y el amor por el paisa. Así es. ¿Y desde el comienzo llegó y se quedó en Medellín? Sí, ya estoy viviendo entre Bogotá y Medellín, pero sí, llegué a Medellín y llegué además a una casa productora que se llama Merlin Producciones, donde pude desarrollar mi carrera desde el primer momento y eso fue obviamente muy importante porque yo no iba a sentarme para hacer nada. Yo quería desarrollar ya mi carrera como solista y con mi banda, entonces así fue, de una, fue allá. Seguimos en NSN conversando esta noche con Maite Ontelé. Ontelé, ¿de dónde es ese apellido? Ese apellido es holandés porque a uno le suena como africano, como, ¿no? No, no es nada holandés, están todavía peleando en la familia si era del sur de Francia o del norte de España. Además tenía una Z al final, pero lo quitaron, era un error. Entonces, Ontelé es con Z, ya se volvió Ontelé. Bueno, no, pues es un nombre muy extraño, es un apellido que no se escucha casi. Bueno, usted llega aquí y ¿cómo es la adaptación de una holandesa al estilo de vida colombiano? Porque aunque Holanda es medio relajado, pues obviamente no es tan informal como somos los colombianos, ni las cosas no funcionan igual y tal. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Le dio duro? No, no me dio duro, me dio mucha energía, me dieron muchas ganas de aprender un montón. O sea, yo llegué, hablaba un poquito de español obviamente, pero no tanto. Y yo me acuerdo de ese primer año que mis sentidos estaban todos estallados, aprendiendo, o sea, viendo cosas, oliendo, tratando de entender la sociedad colombiana en todos sus sentidos, la historia un poquito, pero también entender cómo como artista tú te mueves en ese mundo, cómo puedes obtener más trabajo, cómo armar tu banda. Yo tengo una banda y, bueno, había que formar a esa banda. Entonces, el primer año me sentí como, wow, qué es eso tan maravilloso, qué chévere. El segundo año, pues yo sigo así, ¿no? Yo sigo muy feliz acá, pero obviamente ese primer año tiene como una cualidad extra. Y ya en el segundo año empecé a trabajar más que dio otra vuelta a mi estadía. O sea, cada año me dio nuevos desafíos y me ha enseñado un montón. O sea, yo en esos ocho años que llevo en Colombia aprendí tanto y es muy bonito vivir en otra cultura. Te abre los ojos completamente y creo que es algo muy importante en mi vida que eso haya pasado. ¿Ya es colombiana? ¿Ya tiene pasaporte colombiano? El pasaporte no, porque eso me perjudica un poquito las fronteras. Pero sí, tengo la residencia y ya me siento colombiana, me siento latina. O sea, eso es lo más importante. Usted viviendo en Medellín todos estos años, ¿cómo ha sido su relación con el tango? Ah, claro. Eso es súper bonito también. Pues yo, digamos que la trompeta en el tango no tiene un rol así importante. Pero podría tenerlo, porque entre el tango y el bandoneón hay melodías que serían compatibles, ¿no? Sí, claro. Y lo que a mí me gusta mucho es el hecho de que el tango y la música en general... Perdón, dije en la trompeta y el bandoneón. ¿Yo dije en el tango y el bandoneón? Bueno, sí, puede ser. Pero en la trompeta y el bandoneón. Sí. Lo que yo quiero decir sobre Medellín y sobre Colombia es que la música hace parte tanto de la vida de todos. Y eso obviamente para mí me nutre muchísimo, ¿cierto? Si es el tango, si es la música colombiana, si es... Pues como hay tanto folclor acá, increíble, que eso me ha nutrido en estos años. Fui a muchos festivales para conocer cómo es tocar una chirimía, cómo es tocar porro, cumbia. O sea, esto ha sido una maravilla. Y obviamente el tango también no es solamente un estilo de música, pero es un estilo de vida. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Y usted dentro de todas estas cosas que hace, me imagino que como trompetista jazz tocará. Sí, toca un poquito de jazz también. Porque el jazz y la trompeta son así, son íntimos, ¿no? Claro. Hay, ha habido, pues, no hay que mencionarlo, pero ha habido grandísimos trompetistas que se consagraron con el jazz. Pero usted aquí, dentro de estos ritmos colombianos, obviamente usted conocía algunos y aquí descubrió muchísimos más, porque tenemos en el Pacífico, en el Atlántico, en la música andina, etcétera, tenemos una mezcla de todo eso, ¿qué es lo que más le ha llegado a usted, lo que más le ha llenado? Ay, guau. Bueno, digamos que yo hice una colaboración con Herencia de Timbiquí, ¿no es cierto? Entonces, la música del Pacífico y la marimba de la selva, la marimba chonta, me parece una sonoridad absolutamente mágico. Me enamoré de esos sonidos, por eso también hicimos esa colaboración con Herencia de Timbiquí. Pero es difícil decir que hay un estilo que más me gusta, porque también además son tan diferentes. Lo que a mí más me gusta es hundirme en cierto estilo. O sea, por ejemplo, si uno quiere aprender a tocar chirimía, pues tiene que ir al Petronio Álvarez para tocar hasta las 6 de la mañana, con el sudor en los muros, ¿cierto? Es vivirlo y creo que eso es lo más importante de, pues cuando quieres conocer una cultura nueva, es eso, hundirte en esa cultura, de verdad. Y eso lo he hecho ya durante 8 años. Bueno, y ha hecho colaboraciones no solamente con artistas colombianos, raizales de distintas zonas, ¿no? Creo que con Choquip Town también y con... Choquip Town, pero también pues con Juan Piña, con música más de la costa, Cumbia y Porro. Pero también con Óscar de León. Exacto, allá iba yo también con extranjeros y ha estado en colaboraciones con otros artistas latinoamericanos, con Rubén Blades también. Con Rubén Blades también, con Buenavista Social Club. Realmente, y eso es muy raro decirlo, pero casi con todos mis héroes musicales he tocado o grabado. Y eso obviamente hace unos 10 años que todavía estaba luchando con mi vida en Holanda. Nunca me imaginé que eso fuera a pasar, pero el hecho de haber vivido ya tantos años acá en Colombia, me ha dado la posibilidad de conocer a todos esos héroes. Porque finalmente aquí tocan muchísimo. Me conocen porque, no sé, por ejemplo, el caso con Óscar de León lo conocí en Aruba. Él estaba en Aruba. Me invitó a la prueba de sonido a tocar con él. Eso se formó una fiesta tan tremenda que él me dice, Maite, yo quiero ir de gira contigo, por favor, acompáñame. Y yo, me estás preguntando, pues obviamente. Y así empezó esa relación musical con Óscar de León. Grabamos juntos. Y eso obviamente me dio ahí un aval, un sello de aprobación que es muy importante para una mola holandesa que toca trompeta y salsa. Pero, no, pues además, Óscar de León, que es un salsero impresionante y una voz, ¿no? Tremenda voz la que se gasta ese señor. Ese hombre tiene una voz increíble. Toca el bajo, pero además entretiene como ninguno. O sea, yo siempre digo que él es como el Michael Jackson de la salsa. O sea, ese carisma, esa manera de bailar, lo tiene todo. Y sigue firme, o sea, hace 73 años sigue ahí. Y Rubén Blades, ¿cómo fue esa experiencia con él? Fue muy bonito. Fue a una feria del libro que yo estaba como de espectadora viendo su charla. Había llevado la trompeta y llegó el momento de preguntas. Y yo no tenía una pregunta. Y yo solamente quería que él me escuchara. Y yo entonces le pregunté a él, señor ídolo, por favor, me deja tocar una melodía para usted. Entonces le toqué algo, le gustó mucho. Y me dijo, Maite, mañana tengo un concierto en Bogotá. ¿Será que me acompañas para tocar juntos? Y bueno, fue fabuloso también. ¡Guau! Impresionante. Sí, sí, sí. ¿Y qué le tocó a Rubén Blades? Ah, bueno, una melodía famosa que se llama Cuba Linda, que él grabó en los años 70. Entonces yo sabía, si él la escuchara, que él decía, que él iba a pensar, ah, Maite sabe de música. Bueno, vamos a ver eso y con eso nos vamos a comerciales. Pero no se preocupen porque después seguimos conversando con él. ¡No, no, no, no! ¡No, no! En NSN llegó la hora de hablar en blanco y negro con Maite Jontele. ¿Comer o beber? Comer. ¿Chat o llamada? Difícil, llamada. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayada o cuadriculada? Uy, rayada. ¿Quisiera ser más rubia o más alta? No, pues, más rubia. ¿Licor colombiano o extranjero? Colombiano. ¿Conquistar o que la conquisten? Ah, me gusta conquistar. ¿Rotterdam o Bogotá? Difícil, pues, por el momento Bogotá. ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Carro automático o mecánico o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Mermelada. ¿Matrimonio civil o religioso? Civil. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubios o morenos? Morenos. ¿Viajar en avión o en carro? Carro. ¿Colombianos o europeos? Colombianos. ¿Televisión o Netflix? Netflix. ¿Muerte natural o eutanasia? Uy, natural. Ojalá. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Agua de panela o gaseosa? Panela. ¿Arepa o pan? Arepa. ¿Pescado o pollo? Soy vegana. Esto ha sido en blanco y negro con Maite Ontene. Bueno, Maite, usted es una mujer que además practica una vida muy sana. Le gusta la bicicleta bastante como buena holandesa. Sí. Eso ya se lleva en la sangre y además es vegana. ¿Hace cuánto es vegana? Hace siete meses. Ah, siete meses apenas. Sí, yo soy vegetariana hace muchos años, pues casi toda mi vida. Para los que no somos tan doctos en la materia, ¿en qué se diferencia un vegano de un vegetariano? Ok, un vegano no come nada animal, o sea, ni huevo, ni queso, mantequilla, yogur, yo nunca como nada de eso desde hace siete meses. Fue una decisión muy, desde lo como, ¿cómo se dice eso? Eso como un ideal, yo quisiera no dañar los animalitos en el mundo. Yo ya era vegetariana y vi un documental en Netflix y decidí volverme vegana. Y me va muy bien, me siento súper feliz por muchas razones, por el cuerpo también, pero generalmente es más pensando en los animalitos. ¿Y vegetariana desde cuándo? Pues me criaron vegetariana. Es que en Holanda esa cultura es mucho más común, hay mucha más gente vegetariana, ¿cierto? Entonces yo aprendí a cocinar vegetariano. ¿Sus papás son vegetarianos? Ajá, también. Y entonces la gente a veces me pregunta, Maite, pero con la comida, entonces sí comes bien y eres tan flaca. Y yo digo, no, 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 mira, yo como mucho. Incluso a mí me encantan los choclitos, pero son veganos, eso no tiene nada de mantequilla o nada, ¿me entienden? O sea, ser vegana, eso no quiere decir que uno tiene que ser muy flaca o tiene que comer solamente lechuga. Yo como pastas deliciosas con un montón de verduras. En Holanda hay una cantidad de productos veganos increíbles, unos quesos que ya no son quesos, pero con otros productos. Bueno, mejor dicho, yo no sufro. Bueno, y aquí cada vez se va abriendo más, hay cada vez más tiendas veganas, vegetarianas, restaurantes vegetarianos, hay muchas cosas, ¿no? Sí, y en Bogotá muchos, o sea, pues eso es impresionante. Yo como delicioso acá. Por ejemplo, pues no, no voy a decir nombres. No, puede decirlo. No pasa nada. Por ejemplo, wok, que es impresionante, allá puedes comer vegano, pero maravillosamente, porque en la cocina asiática no usan lácteos. Ah, claro, 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 tiene todo el sentido del mundo. Bueno, Maite, ¿por qué Maite? Maite, mis papás vieron una película española con una actriz que se llamaba Maite, entonces, bueno, les gustó, me pusieron Maite y me funciona de maravilla, porque acá suena como normal. Ajá. Hay muchos nombres en holandés que obviamente aquí casi no se pueden pronunciar, entonces yo estoy feliz con ese nombre. Lo que pasa es que el holandés es un idioma imposible para los que no tenemos esa, porque, a la pronunciación. Yo sé, es muy difícil. De los holandeses, yo quiero una gotica de alemán, pero el holandés no se me da, como dicen por ahí. No, ¿y pa' qué? O sea, también hay pocos países en el mundo donde puedes hablar el holandés, entonces relájate, está bien. Porque además los holandeses hablan por lo menos tres idiomas, hablan inglés, hablan francés, eventualmente alemán, aunque a algunos no les gusta tanto. Sí, no, hay una relación todavía rara entre Holanda y Alemania, proviniendo obviamente de la guerra mundial, pero sí, en Holanda te toca aprender muchos idiomas, porque si tú cruzas la frontera, que es así, o sea, es un país demasiado chiquitico, ya te toca hablar otro idioma. Entonces, te enseñan de todo, pues sí, y obviamente eso agiliza mucho después todo. Bueno, en este momento, ¿en qué está usted metida hablando de su trabajo? Bueno, en Colombia trabajé mucho con mi banda, ¿cierto?, y también como solista. La he oído y es buenísima, me consta, puedo dar fe. Ah, bueno, muy bien. Grabé cuatro álbumes, un álbum fenomenado, Grammy Latino, que se llama Déjame Así. También está, pues, en Spotify, si la gente lo quiere escuchar, Spotify ha hecho un teaser en YouTube, encuentran muchos videos. Y estamos trabajando en este momento en el quinto álbum. Lancé el primer sencillo hace poquito, que es con la mítica Orquesta Aragón. ¡Wow! Casi nada. Sí, casi nada. Maravillosa. Que se llama Casi Muero, ese tema, porque yo fui a Cuba a grabar ese quinto álbum, con músicos cubanos. ¿Donde grababa el Buenavista Social Club? No, ellos no grabaron, pero yo giré con ellos hace mucho tiempo, pero está la Orquesta Aragón, está Isaac Delgado, está, perdón, Robertón de los Bambán, está Goyo de parte colombiana, Vicente García, mejor dicho, ese álbum viene con todo. Buenísimo. Y lo lanzamos en el de 2018. ¿Cuándo? Por ahí en abril, pero vamos a soltar sencillos. Van a ir soltando. Exactamente. Ya soltaron Casi Muero con la Orquesta Aragón. ¿Y cuál es el próximo? Todavía no se sabe. Porque eso es difícil, porque tenemos tantos temas buenos que estamos en este momento pensando entonces con qué vamos en este momento. ¿Y eso lo están grabando aquí en Bogotá o en Medellín? En La Habana, en La Habana, Cuba. Fuimos allá. Ah, allá no grabaron, no solo grabaron el primero, sino que todo lo van a seguir grabando allá. Exactamente. Ya se grabó en mayo. Están haciendo los arreglos. Y estamos haciendo unas cositas chiquitas que faltan. Ya tenemos casi el material listo, pero vamos a soltar de a poquito lo que hay. Los artistas ahora tienen que ganarse la vida más con los conciertos que con la venta de discos, porque eso de mercado cambió. Pero usted hace poquito en Bogotá llenó el lugar donde estaba, tuvo de telonera a nuestra Úrsula Levy, a Ushi. A Ushi, no, 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 ahí no. No, 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 yo estuve con María Mulata en el Teatro Colón. Ah, estuviste con María Mulata en el Teatro Colón. Sí, increíble, eso también se llenó así. Mejor dicho, ha sido muy bonito este año, he llenado varios sitios así sin problema. Ajá, sí, porque siempre me cuentan que es una cosa de, y en YouTube es popular. También, ahí tengo muchísimas vistas, la gente me está siguiendo y cada vez la fanaticada es más fiel y más fanática. O sea, también darme cuenta que la gente ya se sabe las canciones en los conciertos, es muy bonito. La banda a mí ya suena increíble, tengo una banda increíble y vale la pena realmente verlo en vivo también. Escucharlo pues ahí en las redes, pero también verlo en vivo. Pero no nos digamos mentiras, le ayuda al que sea holandesa, porque la gente dice una holandesa trompetista, quedan así como que yo de una sola pieza diciendo y eso. Sí, es verdad, pero lo primero la música. Si la música no suena bien, pues no importa si eres alta, bella, holandesa o no, eso no importa. Lo primero la música, si eso suena bien, te ayuda que tu imagen sea diferente. Pero quiero nuevamente decir que es con un equipo increíble, con una banda impresionante, que tenemos un repertorio súper chévere y esos conciertos han sido fantásticos. Una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Dónde quisiera tocar? ¿Cuál es el sitio soñado? Usted ha podido grabar con muchos de sus héroes, pero ahora yo le pregunto, ¿cuál sería el lugar? Algunos dicen el Radio City Music Hall, otros dicen en, no sé, Teatro Dental, en Milán, en... ¿Dónde quisiera usted decir, yo quiero tocar ahí? Bueno, yo creo que sería presentar mi nuevo disco en Cuba, porque, y eso va a pasar el año que viene, vamos a lanzar el disco con un concierto con todos los invitados del disco, imagínate de Maite Colar, que es Aragón tocando en vivo, en La Habana, en un teatro que todavía está por definir, pero como hicimos un trato con la EGREM, que es el sello discográfico más importante de Cuba, ellos se comprometieron a organizar ese concierto, entonces el año que viene se me va a cumplir ese sueño que voy a tocar en Cuba con mi banda y con todo. Bueno, pues no digo que suerte porque no es un tema de suerte, sino de inspiración más, y de mucho trabajo, yo lo sé. Bueno, entonces espero que le siga yendo muy bien y que cuando lance el disco, venga. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí la esperamos, cuando vaya a lanzar el disco, aquí la esperamos. ¿Prometido? Sí, claro. Bueno, con esta invitada y con estas notas que alcanzamos a oír, damos fin a esta nueva emisión de NSN Noticias. Como siempre, los esperamos aquí el próximo lunes a las 10 en punto de la noche para seguirlos desinformando. Gracias.